Las comerciantes de este mercado callejero de Radom, a 100 kilómetros de Varsovia, se ven obligadas a subir los precios de sus productos cada pocos días. La inflación del Sloti y la divisa nacional alcanzó un nivel récord, haciendo que los clientes pierdan poder adquisitivo. No pude comprar mucho, porque todo está cada vez más caro. Los clientes se enojan porque subimos los precios, pero ¿qué podemos hacer si los mayoristas también los aumentan? El aumento de la inflación hace que la moneda polaca pierda valor frente al euro, encareciendo los viajes de los polacos en la eurozona. Sin embargo, los exportadores se benefician de la debilidad del Sloti. Como la empresa Tech Project, que fabrica piezas de aluminio y acero inoxidable para maquinaria como equipos de empaquetado. Casi el 80% se exporta a Alemania. La compañía no deja de recibir pedidos y apenas da abasto con la producción. Karol Miskiewicz, su director, está en competencia directa con los fabricantes asiáticos. Su ventaja son los salarios, relativamente bajos, y la debilidad del Sloti. El tipo de cambio es muy importante para nosotros, porque compramos nuestras materias primas en euros, pero nuestros salarios los pagamos en Slotis. Nuestra ventaja es que también vendemos nuestros productos en euros, y eso nos proporciona buenos ingresos. Las exportaciones polacas atraviesan un auge, alcanzando los 71.000 millones de euros en la primera mitad del año. Esto se refleja en el sector del transporte. Los clientes no dejan de demandar cada vez más camiones, sobre todo para las exportaciones, porque Polonia es un país productor. Pero también vemos un gran crecimiento de las importaciones. Polonia importa, sobre todo, materias primas y productos electrónicos. Por eso, empresas como TechProject, de la que Karol Miaskiewicz también es propietario, están recalculando sus capacidades. Ahora está considerando construir una nueva nave al lado de la actual, con el objetivo de duplicar la producción.